Sé que nuestra gente no suele llevarse bien, pero las cosas tienen que cambiar si queremos sobrevivir. ¿Y tú quién eres? Me conmueve que te envolten las criadas de avanzo, pero necesito el nombre de la lata. ¿Estás conmovido? ¡Qué bien! Escucha, en cuanto esta rata acabe con vosotros, empezará a hacerse lo mismo con nosotros. Empezará a hacer lo mismo con nosotros, perdón. Bueno, ¿cuál es el alma en su nombre y a vivir felices? Salvo el clalo, él no va a vivir feliz mucho tiempo. Salvo él, clalo. Tenemos que tener cuidado, creo que va por mí. ¿Por qué la música triste? No entiendo. Sus hombres podrían venir a por mí en cualquier momento. Su nombre. Jimmy Capra, un miembro de la familia Messina. El mismo tipo que es tan amigo ahora de tu jefe. ¿Un mafioso? ¿Quién lo iba a decir? ¿Y por qué no lo eliminas tú? La familia Messina y mi gente han sido enemigos durante años. Nosotros nunca podríamos acercarnos. Pero un miembro de las cliadas, Polia. Ahora que todos somos amigos, ¿no? Vaya. ¡Ostras! Ayuda a Devance a escapar de la emboscada de Capra. ¡Vamos, vamos, vamos! Este me dio chaleco y munición. Espérate de Devance, espérate, espérate, espérate. Padre, no avances, no avances tan en la chingada. Perdón si me distraía el último, chicos. Es que hace un calor impresionante. Creo que ya se los había dicho en el capítulo pasado. Que no manchen el calor que está haciendo aquí. Al menos en la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que sí está inaguantable. Según yo, no se escucha el ventilador en el micrófono. Porque tengo puesto lo de la supresión de ruido. Supuestamente, ¿verdad? ¡Ostras, ostras, ostras! Hay que ir menos a... Hay que ir menos a los Rambo porque... Ya casi me matan. Otra vez la música. ¡Joder! Tienes talento. Esto va a salir bien. Misión superada. 250 LOLA-Liz. ¡A la madre! ¡Tienes que abrir la boca! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡No te he dado! ¡Hala! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no!